Visita oficial Macron se vuelve a reunir con Millet. El presidente francés llegó a la Casa Rosada antes de abandonar el país. Esta mañana participó de un homenaje a víctimas de la dictadura en una iglesia. Ayer, ambos mandatarios cenaron juntos. Tras la confirmación de la condena, Cristina Kirchner reaparecerá en un acto. La expresidenta dará un discurso en Santiago del Estero por el Día de la Militancia. Será su primera presentación oficial como titular del PJ y el primer discurso público después de que la Cámara de Casación ratificara su condena en la causa vialidad. Liga Profesional San Lorenzo y Racing inauguran la fecha. El ciclón recibe esta tarde a la Academia en Boel. El equipo de Avellaneda ya está con la mente en la final de la Sudamericana, pero intentará sumar puntos para acercarse a Vélez en la punta del campeonato local. Máxima de 24 grados en Cava Alerta por tormentas en 11 provincias. Se esperan lluvias y un marcado descenso de la temperatura en gran parte del país. También hay advertencias por vientos fuertes. El mal tiempo afectará especialmente a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!